Es que... La M4 Mira la M4 Vas a ver la diferencia que hay jugando con otro arma Mendoza Esta cosa Más el otro no Wow Ah, lo de montar el arma que me parece una gilipollez Ya Y el tema de que puedas usar esquinas pero tienes que estar en la esquina no Rainbow No 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 Este mapa es una puta Contact Cuando mi personaje dice Contact es porque Por favor, te voy por él La M4 Enázουμε No 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 ¡No! ¿Por cuál se mete? Por ninguna Ese tampoco, no iba a poder Al primero, este lo he reventado No, no, lo has dejado